Entonces, yo creo que ustedes están más o menos, ya, que fíjense, ¿son cuántas sesiones? ¿10 sesiones? ¿11 sesiones? La onceava sesión. Esta la onceava. Supuestamente teníamos que haber avanzado con los Grundris, pero ya se dan cuenta de lo que implica leer un texto como los Grundris, o digamos, o el Capital, algo así. O sea, no es nomás ponerse a leer, ¿no? Entonces, fíjense, después de prácticamente el semestre entero, ustedes recién están en condiciones de... ¿Por qué no se vienen aquí? ¿Por qué se van a la exterioridad? Ha habido tantos campos, si no hay ese campo, bueno, se entiende, ¿no? Entonces, ha sido mucha introducción porque hay que explicar muchos previos. Yo tengo una metáfora para ilustrar esto. Una vez, cuando vivía en Miami, un pastor me hizo un comentario que me dejó pensando hasta el día de hoy. Él era de origen cubano. Entonces, él me decía, antes, digamos, la década del 70, 60, me decía, cuando la gente se convertía al cristianismo, lo único que había que enseñarle era doctrina. Porque los valores morales ya los tenía. Si digamos, no mentir, no engañar, no ser adulto, no ser borracho, la gente ya los tenía. Entonces, había que enseñar solamente doctrina, ¿no? La salvación, esas cosas. Entonces, dice, pero ahora la gente se convierte y no hay posibilidad de enseñarles doctrina. Porque hay que enseñarles, hay que educarles, hay que decirles porque no seas mentiroso, no seas adultero, no seas borracho, no le pegues a tu mujer y así. O sea, los valores básicos no los tienen. Lo dice, por eso no se puede decir. En el caso nuestro, ¿no? Antes, yo recuerdo, y alguna gente, como se llama, que lo dice, ¿no? Cuando llegábamos a la licenciatura, especialmente a la maestría, ¿no? La gente ya llegaba con lecturas hechas, ¿no? La gente ya sabía redactar, ¿no? Ya tenía, digamos, cierto tipo de experiencia práctico-política, por decir. Y entonces podían emprender un trabajo como la reflexión filosófica, ¿no? En cambio ahora, ¿no? Ingresan a la licenciatura, no saben ni leer ni escribir, no saben lo que es un resumen, ¿no? Y saben más de la vida de Thalía, Luis Miguel y demás que de lo que ha pasado en el mundo. O sea, no saben ni nada. Entonces hay que empezar, o sea, no de cero, sino menos de cero, como para poder explicarles algo, digamos, como para que entiendan algo, digamos, ¿no? ¿De qué trata la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Y además sí le pasa algo similar, ¿no? Una vez, debía ser en el 2011 exactamente, hicimos un curso, expusimos el Capital, en el seminario de Ducel. Entonces, había tres alumnos del doctorado de Economía de la UNAM en nuestro curso. Entonces, ellos decían, especialmente una chava yo, que os recuerdo bien, decía, al terminar y al curso, dice, ¿no? Nosotros no hemos hecho licenciatura en Economía, maestría en Economía y doctorado en Economía. Bueno, ahora estamos haciendo doctorado en Economía. En la licenciatura hay materias de Economía de Marx. En la maestría también hay. Pero nunca hemos leído a Marx. Siempre hay interpretaciones, ¿no? Por aquí, comentarios, todos esos, capitulitos ahí metidos, que uno los podía leer o no los podía leer. Por un lado, ¿no? Segundo, nunca así, letra o sea, párrafo por párrafo, por línea, por línea, explicado bien qué quiere decir, qué quiere decir. Nunca. Estaban haciendo doctorado en Economía. Ahora, en el doctorado en Economía, ¿no? Hay mucha gente de larga tradición marxista. O sea, no está pura gente derecha, por decirlo. Entonces, este, cuando uno quiere emprender un trabajo como el nuestro, no se puede empezar. Bueno, señores, vamos a empezar con el capital, los grundis, y empezar a exponer nomás. No, no se puede. Porque la gente está con párrafo en la cabeza, está con la altú, está con la, con, 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 a, a, a fanasier, con políter, etcétera. Está con esas cosas, ¿no? Que el materialismo científico, que el socialismo utópico, que está con todas esas cosas. Entonces, uno está explicando y lo están entendiendo en ese código, en ese lenguaje. Y no se entiende nada. Entonces, pasa el semestre, termina el semestre, y me ha pasado. Entonces, pregunta, ¿no? Pero, profesor, no he entendido bien ahora que las relaciones entre la infraestructura y la superestructura. Ahora, ustedes se pueden seguir porque entienden más o menos el problema. O sea, no entendieron nada. ¿Por qué? Porque están otras... Entonces, primero lo que hay que hacer es vaciar el contenido previo, que es un poco lo que hemos intentado hacer. Por eso, la introducción se torna larga. Si hay que preparar el seno primero, como para que lo que se va a decir, se sienta en la sentido. Y sí se entiende, ¿no? Y normalmente eso la gente no entiende. Dicen, no, te están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no está propiamente en el texto, por decirlo. Entonces, todo esto para ir aclarando de mejor modo el por qué hacemos este tipo de introducción. ¿También nos quedó en la página? Bueno, sí, sí, terminamos. Ya. Entonces, ahora Dussel empieza a comentar directamente. Sí, por ahora. Y entonces, bueno, en el 26 es una que otra aclaración para que Dussel esté explicando cómo es que él va a proceder en la lectura y cómo es que en consecuencia habría que leer. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y aclarando la traducción de Pedro Escarón, que ha sido una traducción pionera, ha servido mucho, pero que poco a poco se empieza a ver sus limitaciones, ¿no? En la introducción que hace hay algunos detalles en los cuales, bueno, pues no estaba el mega, ¿no? Entonces, obviamente, tenía que meter la pata en algunos detalles, ¿no? Pero, este, ¿ya han traído sus grundes? Sí. Está bien. En el prólogo de la primera edición sería 43 o 42, en la página porque está en su mano, sí, en los grundes. Entonces, prólogo de la primera edición en alemán. Ahí hay algunos datos que hay que comentarlos. ¿Sí han agarrado? Sí. Este número de los romanos sería 42 y 43, ¿no? En la cuarta línea dice el editor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el editor es el Instituto Mars Engels Lenin, es el primer proyecto de el mega, ¿no? O sea, aquí sería el email, ¿no? Y está firmado en noviembre del 39. ¿No? ¿Sí han encontrado? No, no, no. ¿42? Porque está la X y la L. Si es la L, la L es 50, ¿no? Y la X es 40, sería 42. Pero está en los romanos. ¿Se han encontrado? ¿42? X, bueno, la página es XL2. En la línea cuarta dice desde octubre de 1857. ¿No ve? Entonces dice, desde octubre de 1857 hasta marzo de 1858, trabajando sobre todo en horas de la noche, Marx escribió en siete cuadernos el gran manuscrito que aquí publicamos. La introducción con la que se abre este tomo surgió en agosto-septiembre de 1857. Ahora, mucha gente dice julio-septiembre. Él está diciendo agosto-septiembre. No, o sea, es un mesecito que de diferencia, ¿no? Entonces, pero el grueso ha sido escrito entre octubre y marzo, bueno, octubre del 57 y marzo del 58. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses, compañeros. ¿Ven? ¿Ven esa capacidad de escritura que tiene Marx? Y en las noches, ¿no? Ya hemos hablado de su vida, el tipo de vida que él estaba llevando en el día, ¿no? Y 1857-58, bueno, desde que Marx llega a Londres, está viviendo en el Soho, que les había dicho esta zona que está cerca del Capito, terribles condiciones de vida, ¿no? De ahí, este, se va a, ¿qué se llama? Creo que se llama Graffton Teuros. Este, un pequeño, bueno, no es de apartamento, tiene ahí dos cuartos ahí arriba también, ¿no? Pero esto, esto sí tiene cocina, baño privado, ¿no? Este, está un poquito mejor, pero es un poquito mejor nada más, ¿no? Entonces, es, digamos, la época dura de su vida, de lo que quiero decir. Ah, el otro día decía Dussel, y esto tiene mucho que ver con el tipo de ideas que vamos a tropezar o sacar. Él decía, Marx se fue a Inglaterra y lo dijo el miércoles. O sea, no lo dijo hace dos, tres años, cuatro años, nada más, por eso hay que estar leyendo biografías y biografías, para tener bien clara la figura. Parece que estamos hablando de la vida de Marx solamente, ¿no? Estamos hablando de lo que está pasando ahora. Y le estuve comentando esto a Hinkiel Amher, porque es que el marxismo de su tiempo no lo entendió Marx. Y lo que me dijo Hinkiel Amher fue lo siguiente, es que Marx no escribió para esa gente, escribió para nosotros, para este tiempo. ¿Sí se entiende? O sea, estaba tan avanzado él, ¿no? Que él se daba cuenta que su generación estaba en pañales, ¿no? Entonces, supuestamente nosotros somos la generación que está ya en condiciones de, bueno, hay que ponerse a la altura de eso, ¿no? Por eso van este tipo de comentarios. Entonces, Dussel dice, ¿no? Marx se fue de Francia a Inglaterra, porque en Inglaterra él iba a tener una visión de la economía mundo total. Bueno, ¿qué dicen los viejos? ¿No? ¿Qué dicen los viejos? Marx se fue de Francia a Inglaterra, ¿no? La guerra civil de 1848-49 había sido un fracaso, ¿no? Y Marx tiene que irse porque el gobierno francés le dice, no te puedes quedar en París, sino Chiapas, cerca de Guatemala, por decir, ¿no? Por ahí es una zona pangosa, pantanosa, todo eso. Se le dice, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Y le dice a la gente, no te vayas, te vas a morir, porque mucha gente se enferma y se muere ahí. Entonces, dice, no le queda otra que irse a Inglaterra, porque muchos exiliados se están yendo a Inglaterra, muchos refugiados políticos se están yendo a Inglaterra, y en Inglaterra hay condiciones para el refugiado político y para el exilado político, hay condiciones. Digamos, es una sociedad más liberal, por decir, en ese sentido, ¿no? Más abierta. Entonces, a su mujer le dice, yo voy a, me voy a adelantar, porque su mujer iba a recoger una pequeña herencia, porque ya no tenían dinero, ¿no? Entonces, me voy a adelantar y voy a conseguir dónde vivir todo eso. Entonces, llega a Inglaterra y se va a vivir a esa zona, una zona bien populosa, donde llegan los inmigrantes de origen alemán, francés, austriacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde llegan los inmigrantes? Los inmigrantes no llegan a Polanco, llegan a los lugares más barabaras, ¿no? Entonces, está viviendo ahí en esa zona, más llega a esa zona, ¿no es cierto? Y lo primero que él intenta hacer es conseguir fondos y recursos para ese tipo de gente, porque muchos no tienen con qué comer, ni para pagar la renta, nada, ¿no? Entonces, hay que conseguir dinero. Se va con Inglaterra. Inglaterra también recibe su ultimátum. Sus papás le dicen, ya no te podemos mantener, ¿no? El, el, algo así como el señorito, ¿no? Revolucionoso, que quiere que sus padres, que lo mantengan para que trabaje en contra del capital, que nosotros somos capitalistas, ¿no? No estamos de acuerdo con tu, con tus, con tus caminos. Si quieres irte por tu lado, pues vete por tu lado, pero nosotros no vamos a funcionar eso. Además, tú ya estás grande, formado, estudiado, etcétera, etcétera. Y especialmente su madre le dice eso, fíjense, ¿no? Entonces, ahí no le queda más que irse a Inglaterra, en este caso a Manchester, ¿no? Para administrar el negocio de su padre. Entonces, ahí hacen la santa alianza, por decirse Marx y Engels, y le dice Engels, más o menos, ¿no? Pero, no así de frente, no, yo te voy a mantener y tú vas a estudiar, ¿no? Nos vamos a apoyar, ¿no? Así digamos, a partir de ahí son Marx y Engels, ¿no? Y, bueno, Marx, para conseguir fondos, va a la City, a la Bolsa de Valores. Entonces, donde él llega, se llama el Soho. Y también en, en Manhattan hay una zona que se llama el Soho. De hecho, hay una obra de teatro que se llama Marx en el Soho. Véanla, me han recomendado mucho. Está en YouTube. Se llama Marx en el Soho, así se llama. S-O-H-O. No es una, es una obra de teatro que me la recomendó un periodista argentino, Carlos Sosnare se llama. Bueno. Entonces, Marx llega al Soho, ¿no? Y de ahí, este, se va a la City, que sería como Wall Street, se va a la Bolsa de Valores para conseguir dinero, porque hay alemanes, etcétera, hay judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a su vez para intentar hacer negocios, ¿no? Entonces, se encuentra ahí con un fenómeno muy interesante. Cuando va a Inglaterra, Marx dice, ¿no? Y le dice a su mujer, vamos a tardar un tiempito nomás, uno o dos añitos, hasta que la revolución vuelva a acontecer. Ojo, entre comillas, parece un detalle, pero es fundamental. Porque tiene que ver con, ¿por qué escribe el Capital? ¿Por qué? Y había escrito textos altamente políticos, como el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Este, de acuerdo a escribir el Derecho Brumario de Luis Bonaparte y la Guerra Civil en Francia. Son textos altamente políticos. De esa política se puede deducir, ¿no? Un tipo de teoría política, etcétera, etcétera. Bueno, Marx pensaba de que bastaba con salir, por decir, digamos, a los sindicatos, ¿no? Agarrar a los líderes y discutir y convencerles de por qué es que hay que salir a las calles a luchar. Marx pensaba que bastaba con eso. Y la gente, evidentemente, sale. Algo de eso pasó durante la Revolución Francesa, ¿no? La gente se cansó. Salieron a las calles y arrasaron con todo. ¿No? Y la experiencia de 1848 es similar. Se ponen de acuerdo. Si hay que salir a la calle, hay que hacer, digamos, activismo político. Entonces, se van a todos los barrios, a todas las zonas, al Estado de México. Se van a Iztapalapa, a todas esas zonas, ¿no es cierto? Convocan a la gente, ¡bum! Vienen al centro, ya arrasan y hacen la revolución, por decirlo. ¿No? 1848 fracasa por eso, porque ya no es así. Y poco a poco Marx se va a dar cuenta. Entonces, dice, ahora, para que la gente salga a las calles, ya no basta con que se le interpele políticamente, hablando en el sentido de un optimismo político, sino que hace falta una crisis económica. Producto de la crisis económica, la gente ahora va a salir a la calle. Entonces, va esperando crisis, va esperando crisis, va esperando crisis. Y, evidentemente, acontece en crisis, pero la gente ya no sale a la calle. Y de este fenómeno empieza a darse cuenta en Londres. ¿No? Bueno, es un detallito. El otro detallito es el siguiente. Voy a estar trabajando multidimensionalmente todo este problema. ¿Por qué? Porque es un Marx para poner su tiempo. ¿Cómo es que podemos transformar todo este orden de realidad? Tienes razón, Marx. Fíjense, ¿no? En esto del trabajo, porque cuando yo estaba veniendo aquí, yo estaba así. Me empiezo a meter en esto y empiezo a cobrar endófinas. Estoy, me estoy animando. Y Marx hacía eso. O sea, se sentía mal todo eso. Iba a un tipo de disputa política, todo eso, y volvía medio desanimado. No, que su mujer comente eso en las cartas. Bueno, vamos a ver hasta dónde me duro la pila. Entonces, este era un detalle. El otro detalle es el siguiente. Cuando él quiere hacer negocios en la City, si quiere invertir en la bolsa de valores, especular, todo tipo de cosas, él no sabe en qué. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene la información precisa de los precios. ¿Dónde hay buena mercancía barata? ¿Dónde están los mejores mercados? ¿Dónde están comprando? ¿Dónde se quieren más? Por decir, digamos. Que me inventen. El café de Chiapas cuesta 100 dólares el quintal. Me estoy inventando. ¿No? Pero en Veracruz está a 50 dólares. ¿No? Entonces, el café se vende en San Diego, California en 120 dólares el quintal. ¿No? Si yo conozco esa información, yo no voy a comprar el café a Chiapas. ¿No? Porque voy a ganar solamente un 20 dólares nada más. Me voy a ir a comprar a Veracruz porque ahí puedo ganar 70 dólares. Bueno, esa información hay que tenerla y Marx no la tiene, esa información. Entonces, pregunta, ¿dónde puedo tener esa información? Pues, vete a la Biblioteca de Londres porque en la Biblioteca de Londres ahí llega cualquier cantidad de información de todas las colonias inglesas donde informa muy bien a cuánto está el precio, qué cantidad produce, cuánto cuesta el envío, el transporte, hay impuestos, toda la información está ahí, ahí está, el único que hay que hacer es interpretarla. ¡Dígono, es una maravilla! Entonces, por eso va a la Biblioteca de Londres, fíjense. O sea, hasta antes de llegar a Londres, en este caso a la Biblioteca de Londres, él no tiene una visión del mercado mundial. O digamos, no tiene una visión objetiva de cómo es que circula el mercado mundial. Cuando llega a la Biblioteca de Londres, se le abre el panorama completamente. Porque no solamente encuentra los informes de los informantes, porque el gobierno inglés paga, tiene gente que envía a las colonias para que les eleven informes, ¿no? De cómo hacen los colonos, qué producen, qué no producen, en qué condiciones, a cuánto precio, qué quieren vender, qué no quieren vender. Porque está haciendo un management del mercado al cual está teniendo el acceso para alimentarse de fuentes de materia prima, ¿no? Pero a su vez, tiene acceso a información de todas las colonias, de todos los países europeos. O sea, no solamente ingleses, también franceses, también belgas, también españoles, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a tener una visión de la economía mundial, ¿sí se entiende? Y por eso, al final, deciden quedarse en lo que no es. ¿No? Por eso es que al libro de Duce, váyanse a la página 29, pues yo estoy leyendo de modo multidimensional. La página 29 del libro de Duce, ¿no? Que, este, acostúmbrense a leer así, o sea, uno tiene un libro, tiene otro libro, tiene otro libro, tiene otro libro, tiene otro libro. Así es como se estudia. Tiene capital, tiene la instrumentación, la visión. Así uno va leyendo, ¿no? Entonces, acostúmbrense a eso. Entonces, dice Duce, el 1, 1 punto, el primer capítulo, sobre la producción en general. Dice, cuaderno M hasta la página 13 del manuscrito comenzado el 23 de agosto de 1857. Ustedes saben, Marx llegó a Londres el 24 de agosto de 1849. Han pasado ocho años. ¿No? en 1849 a muchos de sus cuates, Marx, ya les ha informado, además ya saben, por la capacidad intelectual que tiene Marx en las reuniones, en los debates, ¿no? De que él está investigando sobre la economía. Y él tiene cualquier cantidad de argumentos y todo el mundo dice, wow, esto que dice el compañero Marx, ¿no? Está tan, ¿no? Y ¿cuándo lo va a publicar? ¿No? ¿Cuándo va a...? No, ya estoy escribiendo mi libro, todo el mundo está expectando, está expectando, está expectando. Esa visión que tiene hasta antes de pasar a Londres, estando en Londres, se le cambia. Ahora estamos hablando ocho años después. ¿Sí se entienden lo que? Él empezó sus retiros de economía en 1843. Entre 1843 y 1857, ¿cuántos años hay? Casi 15 años. Son 15 años. No, pero en Londres, Londres, él está ocho años, ¿no? Entonces, 23 de agosto de 1857. Jóvenes, ¿no? Ustedes se van al almanaque y busquen qué día era 23 de agosto de 1857. Era domingo. en domingo Marx empezó a trabajar esto, ¿no? Ahora, ¿por qué empezó a trabajar esto? ¿no? Te lo se había dicho. Hasta antes de llegar a Londres, él pensaba de que para por decir una revolución había que hacer activismo político y salía a la calle. Después de ello ya no. Ahora ya sabe. Especialmente por el riesgo que ha tenido con los exiliados, con los refugiados y todos son líderes, ¿no? Especialmente saben de qué para que la gente salga a la calle lo que tiene que ocurrir primero es una gran crisis. Y él está viendo cómo está surgiendo la crisis en Estados Unidos y cómo va a llegar a Europa y va a arrasar todo. Él piensa, ¿no? Va a llegar a Europa y va a arrasar todo, ¿no? Y esta vez ya no se va a dar la revolución solamente en Francia sino que va a ser en Francia, en Inglaterra y lo más probable es que ese empuje alcance también a Alemania. Entonces, para que cuando suceda eso, uno tiene que estar preparado. ¿Cómo? Uno tiene que tener el texto que va a conducir esa revolución hacia su realización. ¿Sí se entiende? O sea, no basta con hacer esta revolución, salir a calle y tomar un gobierno sino que hay que mostrar cómo es que eso puede ser factible. Eso tiene que ver con la realización. Ahora vuelvo al texto de los Grundis, a la página 42. ¿Ven? Estoy piponeando. Desde octubre de 1857 hasta marzo de 1858 trabajando sobre todo en horas de la noche más que escribió siete cuadernos al grano manuscrito que aquí publicamos. La introducción con la que se abre este tomo surgió en agosto o septiembre de 1857. Mientras tanto, bueno, se procuró el sustento escribiendo para periódicos, escribir para periódicos, hacer una una investigación que tiene poco o nada que ver o está distante de su labor teórica le ha permitido tener también otro tipo de visión de la realidad. Por ejemplo, para la visión del mercado mundial él ha hecho muchos años investigación sobre la política, no como geopolítica sino como política, en el sentido de la geopolítica pero aquí digamos más ligado a la diplomacia, ¿no? Moraleja. Mientras ustedes estén formando en este tipo de conocimiento, trabajo, labor científica, etcétera, etcétera. Si es que tienen que hacer otro tipo de trabajo no lo maldigan a priori. Ustedes no saben cuándo ese trabajo que supuestamente no tiene nada que ver con ustedes les va a servir. Esto es lo que pasa con la labor periodística de Marx. Al final le va a servir muchísimo a Marx especialmente para la fundación de la primera internacional porque porque ahí él se va a dar cuenta del tipo de redacción que hay que desarrollar para un tipo de lector. Él es bien consciente de eso para un tipo de situación, ¿no? Entonces, por eso en las biografías estas, uno de los biógrafos hace incidencia en la diferencia entre el tipo de lenguaje del manifiesto del Partido Comunista y el tipo de lenguaje de la declaración de la primera internacional. Como Marx está en contacto directo con el obrero, Marx se percata de un detalle, ¿no? Que lo vamos a ver despejado. Más en el capital que en los grundis, pero en los grundis empieza a trabajar el tema. En Francia él tiene la experiencia de que el trabajador después del trabajo todavía puede ir a discutir políticamente hablando dos tantos horas de la noche. En Inglaterra esa experiencia desaparece. ¿Por qué? Porque el trabajador después de las diez horas de jornada laboral y llega a a las reuniones y llega así. ¿Qué quiere decir eso? Él está viendo el modo como la exportación o sea, la extracción de vida se está intensificando por la industrialización. Es la extracción de fuerza de vida, literal. Tal es así que el trabajador ya no está pensando en el socialismo, en la revolución. Está pensando o en seducir la jornada de trabajo o está pensando en un poquito más de salario. Entonces, dice Marx en las cartas, antes, hasta antes de 1948, uno podía escribir en el lenguaje incendiario en el cual ha sido escrito el manifiesto del Partido Comunista, pero ese tipo de lenguaje ya no convoca a la gente. ¿Por qué no convoca a la gente? Porque ahora sí la gente está siendo literalmente explotada, está siendo chupada. Entonces, llegan a las uniones, están ahí durmiendo. Yo siempre recuerdo, sería el 94, exagerando el 95, ha de bien ser el 94. Estábamos en el curso de Düssel, Düssel tenía el curso de filosofía política de 6 a 8. Entonces, ahí en la facultad, el aula era más o menos para unas 25 personas, pero estaba 50 así llenos, todo eso. Entonces, la clase empezaba a las 6 en punto. Me llegaba Düssel, me llegaba con él, nos sentábamos bien ahí. Entonces, como a las 6 y media, 7 menos cuarto, ¿no? Siempre llegaba un señor ya grande, digamos, de unos 40, 50 años, que toda su vida quiso estuviera en la universidad, pero no pudo porque, pues, la vida, ¿no? Se casó, tuvo que trabajar, la cosa, pero entonces se inscribió a la UNAM, entonces, el señor desde, ¿cómo se llama? El toro de cuatro caminos, desde por ahí, ¿no? Salía del trabajo y corriendo se iba a la UNAM, corriendo, corriendo. Entonces, no llegaba a las 6, llegaba 6 y media, 17 menos cuarto, siempre acordaba, y le daba ahí, señor cansado con su Coca-Cola, y se sentaba y acompañaba, a los 15 minutos, toda la clase, ¿no? Que ha terminado la clase, ¿qué se ha discutido? ¿qué se ha avanzado la cosa? No podía, físicamente no puede, ¿sí se entiende? Entonces, a ese tipo de gente, ¿cómo le hablas? ¿Cuál es el discurso político que vas a manejar para convocar a ese tipo de gente? El lenguaje no puede ser el mismo. Por eso, la diferencia de lenguaje entre el manifiesto del Partido Comunista y, ¿cómo se llama? La Declaración de la Primera Internacional, ¿no? Se han cambiado, él está viendo todo ese pasaje, y ese tipo de pasaje, bueno, ese tipo de transición es aquello que está detrás de la orientación del tipo de investigación que él está desarrollando, ¿sí se entiende? ¿no? Hay que explicar por qué pasa eso, por qué sucede eso y eso no aparece sistemáticamente en ninguno de los informes. Dicho ahora, en el lenguaje de Marcos, ¿qué implica hacer el pasaje del fenómeno a la esencia? ¿no? ¿Por qué es que el pensamiento moderno europeo-occidental en la pluma de Hegel hace el pasaje? ¿Pero por qué el pensamiento económico no sólo que no hace el pasaje, sino que no quiere hacerlo y no quiere hacerlo de tal modo de que rompe esta relación? ¿no? y se queda y afirma solamente con esta dimensión de la realidad como si fuese la única. ¿no? Y ahora la ciencia se ha vuelto en una descripción de puros fenómenos. ¿no? antes la causa de la adolescencia del fenómeno? Y ahora dice este Jinkielandre, ¿no? Ahora los cientistas sociales de izquierda quieren explicar un fenómeno con otro fenómeno y el otro fenómeno con otro fenómeno y así sucesivamente. ¿Por qué somos pobres? Porque somos subdesarrollados. ¿Por qué somos subdesarrollados? Porque somos atrasados. ¿Por qué somos atrasados? Porque somos pobres. ¿Por qué somos pobres? De fenómeno a fenómeno van dando vueltas y nunca, nunca atraviesan esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer este pasaje y ustedes quieren? ¿Por qué es fundamental esto? ¿no? A la economía política de su tiempo no le interesa ser este pasaje. ¿no? No quiere que se haga el pasaje. Es más, tiene la posibilidad de ser el pasaje. Por eso la ciencia moderna se constituye en una descripción fenoménica de fenómenos. Por eso la dimensión cuantitativa de la realidad se convierte en el método por economía de la forma de tematización científica. Y a mí es que este pasaje del fenómeno de la ciencia es un pasaje de carácter ético. O sea, cuando yo me quedo solamente en el aparecer de la mercancía a mí no me importa qué es aquello que está presupuesto. Cuando yo me doy cuenta qué es aquello que está presupuesto que es este tipo de trabajo es este tipo de gente que termina la jornada elaborada y ya no quiere saber nada están liquidados totalmente. ¿No? Entonces si yo siento responsabilidad empatía simpatía solidaridad por ese tipo de relación entonces atravieso esto. ¿Sí se entiende? Por eso la crítica en Marx es ética. ¿No? Sin embargo este tipo de realidad produce su propia ética en el sentido de la moral y como es fenomenica es justo y lógico que sea relativista. ¿Cómo son tantos entes es tantos fenómenos ¿no es cierto? Entonces es obvio que haya tantas posiciones éticas como tantas personas hay ¿no? Entonces aquí y es digamos la ética o la moral óntica o la ética ontológica por decirlo. Entonces este pasaje es ética. Por eso en Marx la crítica es ética. ¿No? ¿Por qué está viendo eso? y en todas las uniones ve eso. Ve como Marx no tiene dinero. ¿No? Se reúnen en los pubs. ¿No? ¿Sí saben lo que son los pubs? Bueno aquí sería más o menos las cantinas. ¿No? Las cantinas. Entonces tienen algunos pubs pub es una palabra public public quiere decir public place. entonces la que la brevisión es pub ¿No? Dicen los cuates que es de origen irlandés y no de origen propiamente inglés. Ellos han traído la llevaron la costumbre negatera y de ahí cualquier antia pasto de eso. Entonces se unían en los pubs. Entonces más no tenía dinero pero bueno tenía para su cerveza un buen bebedor de cerveza o vino. Te llegaban otros compañeros ¿no es cierto? Llegaban a la unión estaban hambrientos estaban sedientos todo eso ¿Y tú qué vas a pedir? Nada. ¿No? Estamos así ¿no? Entonces denle de comer ¿no? Entonces compone ya está listo sí compañeros están en la lucha todo tipo de cosas. ¿Se da cuenta de eso? Fíjense ese contenido que está presupuesto en el tipo de reflexión por eso esta reflexión es constitutivamente política política no quiere decir para la política sino quiere decir desde este tipo de política surge este tipo de reflexión ¿si se entiende? No es para ser un partido político o para conducir a las masas ¡no! sino que está surgiendo de este tipo de relación política directa con la realidad de ahí se eleva al ámbito de la racionalidad reflexividad ¿no? En el en los Grundris en la misma página 42 en el tercer párrafo dice redactar el manuscrito no equivale simplemente consignar lo analizado con anterioridad ¿no? O sea porque Marx llega a Londres ¿no? con sus manuscritos toditos va cargando es un poco lo que decía en la primera clase tienen que saber valorar lo que escriben ¿no? parece tonteras pero en última instancia no lo son o sea hay que saber creer en lo que uno escribe ¿no? ¿creen en lo que escribe? ¿han guardado sus cuadernos? que la próxima le voy a pedir sus cuadernos del año pasado perdón sus cuadernos del año pasado ¿no? muchos parecen cuadernos hechos en la cocina o escritos en la cocina no cuidenlos bien si bien dobladito todo eso hay que saber valorar que el colectivo es más cargado entonces él se pone a escribir los Grundis no producto de la investigación que hizo hasta antes de 1849 no sino que todo eso está refundiéndolo con todo lo que ha investigado desde 1849 50 en adelante ¿no? o sea no es digamos ah ya lo investigué no ya está investigado no se está volviendo a replantear todo de nuevo en el curso del trabajo Marx arribó a conclusiones que eran verdaderos descubrimientos o sea tenía que llegar a tesis no llegó a tesis llegó a una que otra hipótesis pero descubrió cualquier cantidad de sospechas es lo que quiere decir es lo que quiero decir ¿no? supuestamente él debió haber arribado ya a tesis ¿no? o sea a conocimientos que son definiciones ¿no? pero no llegó a hipótesis pero más que todo llegó a grandes sospechas que había que seguir desarrollándolas por eso dice grandes descubrimientos la página 43 primer párrafo 2 4 en la línea 6 el trabajo demandaba todas las energías y a su término la fuerte constitución de mar se vio quebrantada en abril de 1858 se enfermó de extenuación o sea terminó de escribir en marzo de 1858 en abril hace dos miércoles igual me enfermé o sea que de aquí me fui bueno creo que no fui de aquí del seminario igual estuve y ahora no es posible que sea también ¿no? cansancio entonces me estaban diciendo alguna gente ¿no? entonces ha trabajado tan duro como ¡pum! el objetivo de la obra era la siguiente 5 esta es una carta de Marx a la Salle ¿por qué le escribe a la Salle? ahora estamos sacando muchos detalles finitos la Salle es un político alemán de origen francés de la nobleza tiene pretensiones políticas él vive en Alemania y ha llegado al parlamento este alemán ¿no? y él está a favor de la clase obrera está a favor de una burguesía moderna ¿no? porque no hay burguesía desarrollada todavía en Inglaterra pero lo que pasa es que para tener prestigio aparecer como intelectual todo eso piratea muchas ideas a Marx sin citarlo y eso le no pues a Marx le a Engels igual ¿no? pero bueno ya sigue ahora ¿por qué sigue? porque la Salle tiene el contacto para publicarle a Marx en Alemania ¿no? de hecho la contribución a la crítica de la economía política de 1859 ¿no? fue impreso con un impresor con un impresor que le consiguió la Salle ¿sí se entiende? ¿no? si no tal vez no no hubiese y con fondos que consiguió la Salle por otro lado también ¿no? a la Salle le interesaba mucho tener relación y amistad con Marx porque sabía quién era Marx sabía quién piratear digamos las ideas y a Marx le interesaba la Salle porque la Salle le podía abrir muchas puertas para la publicación porque Marx no podía financiar en absoluto nada porque ya estaba en la pobreza ¿sí se entiende? entonces le escribe ¿no? para que le informe al impresor al editor ¿no? de qué iba a tratar el libro por eso hay este informe se trata el trabajo del que se trata por lo pronto es ¿ve? 1858 la crítica de las categorías económicas vuelvo a la diferencia entre concepto y categoría porque Marx dice categoría ¿no? entonces el marxismo en general no ha tenido claridad respecto de la diferencia entre concepto y categoría normalmente lo han entendido como si fuese lo mismo ¿no? y es una diferencia de Martí ¿no? que en cuanto descubre Hinkgelamer esa diferencia Hinkgelamer dice no hay que trabajar por marco categoría y hay marco categoría marco categoría marco y así sucesivo ¿cuál es la diferencia de concepto que se trata de lo que se trata de lo que se trata de lo que se trata de algo de la definición de algo de la definición de algo yo tengo el conocimiento de algo es el resultado de un proceso de investigación ¿no? entonces en ese sentido el conocimiento es la culminación a eso es a lo cual se ha así al conocimiento de algo el problema acá es cognitivo ¿qué se entiende? en ese sentido es estrictamente teórico ¿no? yo quiero saber lo que es el estado hago una investigación y al final arribo al concepto de estado ¿no? ¿está bien? ¿cuál es la diferencia de ese concepto? en la categoría ¿no? entonces si el concepto es el resultado de un proceso de investigación la categoría es aquello con lo cual se procede un tipo de práctica ¿no? la categoría es un concepto en función política en función política quiere decir acá el siguiente con esto o sea con el concepto con este tipo de contenido con este tipo de conocimiento ¿qué es aquello que puedo hacer? eso quiere decir en la realidad ¿no? ¿qué dimensión de la realidad puedo transformar modificar cambiar revolucionar ¿y qué dimensión de la realidad no se puede? ¿qué es aquello que se puede y qué es aquello que no se puede hacer en la práctica con todo lo cual tipo de concepto entonces el problema ya no es cognitivo el problema es práctico político en pico ¿si se entiende? en ese sentido el problema de la categoría es la respuesta a la pregunta ¿qué es aquello que puedo hacer? es el problema de la práctica o de lo único cuando Marx dice en la useaba tesis sobre Foyefal hasta ahora los filólogos lo único que ha hecho es interpretar lo único que ha hecho es conseguir conceptos cuando dice de lo que se trata de transformar ahora de lo que se trata es de la próxima que se vuelve ¿si se entiende? no está diciendo que hay que abandonar la filosofía ahora todos aquellos incluidos la escuela de la Francia que dice que hay que abandonar la realidad que los otros no han entendido esto ¿qué tal? ¿si se entiende? ¿no han entendido esto? y es una cuestión de matiz muy sutil ¿y dónde está esa sutileza? en Hegel ¿no? entonces cuando entiendo esa sutileza yo puedo entender perfectamente a qué se está refiriendo Marx ¿no? con el tipo de conocimiento que ha producido la economía clásica de su tiempo ¿qué se puede hacer en la realidad y qué no? por eso es una crítica de su marco categorial porque con ese marco categorial la economía política lo que está produciendo por un lado riqueza pero por otro lado miseria y a escala abundante ¿si se entiende? eso nomás se puede hacer bueno hay que tener otro tipo de marco categorial para producir otro tipo de realidad ¿si se entiende? pero para producir otro tipo de realidad hay que producir otro tipo de conceptos ¿si se entiende compañeros? ahora vemos la diferencia ¿no? entonces cuando están diciendo Marx aquí ¿sí? esta diferencia que estoy haciendo ni Duce la tuvo clara y cuando lleguemos ahí vamos a ver ¿no? y todito el libro no tiene clara y era el segundo ahora yo no estoy diciendo no es que es que no es fácil compañeros pero tuve clara gracias a Jinquelán primero o sea ahí tuve la sospecha de ahí volví a Gélez y ahí recién aclaré y cuando volví de que dejé de la Marx no pues ahí se aclaró pero siempre guiado por la pluma o la o los libros de Jinquelán y ahí recién se me aclaró ¿si se entiende compañeros? ¿cuántas veces los marxistas han leído este 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 pasaje este pasaje o esta carta el trabajo del que se está por lo pronto es la crítica de las categorías económicas o si prefieres if you like el sistema de la economía burguesa expuesto de manera crítica ¿no? las categorías son críticas en qué sentido las categorías son críticas en el sentido en el cual permiten ver claramente qué es aquello que se puede hacer o no con este tipo de conceptos ¿si se entiende? pues por ahí digamos ¿no? con la con las categorías de la economía moderna es imposible producir el socialismo ¿este? ¿por qué? ¿para qué han sido desarrolladas las categorías de la economía moderna? para desarrollar capitalismo todo el mundo está formado al interior de la categoría de pensamiento económico moderno ¿no es cierto? y con eso quiere hacer socialismo no se puede no se va a poder ¿si se entiende compañeros? el todo de su obra estoy más abajo está dividido en seis libros o sea es un esquema de todo lo que él quiere hacer de todo lo que más quiere escribir ¿no? el primero del capital el segundo de la propiedad de la tierra el tercero del trabajo asalariado entonces esto quiere decir lo siguiente estamos en 1858 compañeros del 58 al 67 son nueve años o sea nueve años antes de que publique el tomo uno del capital ¿no? todavía no tiene las ideas clases pero más o menos ya está aclarando la cosa ¿no? la primera parte se llama el capital que es el capital expuesto desde el punto de vista del capitalista eso quiere decir o sea del burgués ¿no? el dos de la propiedad de la tierra o del terrateniente el capitalismo expuesto o el capital desde el punto de vista del terrateniente ¿no? y la tercera parte es el mismo capital o capitalismo expuesto desde el punto de vista del asalariado o del trabajador ¿no? ahora este fíjense ¿no? el punto de vista del capital desde la perspectiva del capitalista han sido tres tomos solamente exponer a las tres clases sociales fundamentales del capital la burguesía tres detenientes y como se llama el proletariado eran nueve tomos ¿no? bueno después de eso el cuatro está del estado ¿no? ¿cómo el capitalismo produce su propia imagen de estado? ¿no ven? después de eso este estado cuando desarrolla producción capitalista tiene que relacionarse con los demás estados entonces el quinto es la relación entre un estado y otro estado comercio internacional ¿no? digamos México Estados Unidos y el sexto el mercado mundial ¿no? entonces seis por tres serían dieciocho tomos ¿no ven? de los dieciocho tomos Marx ha publicado uno ¿no? o sea si fuésemos bien marxistas hueso colorado es en sentido estricto ¿no es cierto? a seis por tres dieciocho de los dieciocho ha publicado uno faltan diecisiete los diecisiete tienen que seguir ustedes ¿qué tal? hay que continuar ahora pues ¿no? pero en parte en el tomo perdón en los tres tomos del capital en parte está contenido todo o sea hay que seguir desarrollando ¿no? o sea gran parte del trabajo ya se ha hecho pero ha pasado más de siglo y medio ¿no? mil ochocientos sesenta y siete dos mil diecisiete van a ser ciento cincuenta años ¿no ven? compañeros ciento cincuenta años ¿ven? dos mil diecisiete ¿no? o sea siglo y medio siglo y medio después ¿no es cierto? ciento cincuenta años después este hay que continuar con esto me salto a la página cincuenta y seis del del grupo de los grumbes no le si no es significado capital la tierra y el trabajo donde se explica los excesos explica el capital no nada más desde el capital sino desde el sino desde el trabajo claro si si bueno esto es lo que significa que había por tanto ¿por qué? por eso es lo que claro eso es en la racionalidad de la historia ¿no? toda determinación no solamente determina sino que ha sido determinada ¿no? entonces por eso se habla de una racionalidad circular y no unívoca o lineal entonces el capital es determinado pero también determina por eso no se lo puede analizar desde un solo punto de vista hay que checar desde el como se ve por decir esto desde acá desde la perspectiva de ustedes como se ve desde la perspectiva del usuario como se ve desde la perspectiva del productor como se ve desde la perspectiva del arte como se ve desde la perspectiva de la naturaleza y así sucesivamente para tener una visión lo más comprensiva posible entonces ahí uno no puede captar la realidad en cuanto a realidad de lo contrario es una mera aproximación a fines de marzo del 58 cuando Marx cayó enfermo de fatiga el trabajo estaba finalizado aunque no en una redacción definitiva el siguiente párrafo por el momento el trabajo quedó interrumpido a causa del estado de salud de Marx en fines de marzo abril él se enferma interrumpe todo eso pero si había hecho su compromiso con el editor tiene ya digamos el bolso del manuscrito pero él dice no él termina de escribir dice no no está no así no puede salir y en parte él escribe también porque tiene cualquier cantidad de manuscritos no solamente desde Francia sino también ya ahora de Inglaterra y nunca ha podido articular todo eso y esta es la primera vez que articula todo eso o sea tiene una visión de conjunto de todo lo que él ha investigado hasta ese entonces entonces él se da cuenta que la investigación todavía está en cierres o sea todavía está inmadura por decir entonces él no es como se llama como se llama una persona que no es responsable él no es irresponsable como agarrar esto y publicarlo ya de una vez por publicar ¿no? porque no está solamente su prestigio sino el problema es el trabajador él está escribiendo para la política no está escribiendo para la academia o sea que tiene lo bien claro clarísimo ¿no? hasta el 31 de mayo no se sintió en condiciones de trabajar para empezar a comienzos de junio leyó del principio al fin el texto del borrador recién concluido y anotó en las últimas páginas del cuaderno M todo lo que en los cuadernos del 1 al 7 guardaba relación con los dos primeros capítulos si en este trabajo no podrían ni pensar en una preparación para la imprenta ¿no? o sea él dice eso lo endemoniado es que esta cita de Marx es una carta lo endemoniado es que en el manuscrito que impreso formaría un tomo bien grueso todo anda entreverado como un cajón de mercachifle y aparecen primero muchas cosas destinadas a partes muy posteriores por eso tengo que hacerme un índice de en qué cuaderno y en qué página se encuentra decogido ahí está la palabrita esa ¿no? toda la mierda que tengo que utilizar en primer término ¿no? o sea el que le trae Marx Marx todo este tipo de trabajo sin embargo dos pasapos más abajo en el verano de 1858 Marx no pudo ir más allá de la redacción del índice del comienzo del capítulo dedicado al valor no es solamente problemas de enfermedad si está mal si el problema está complicado o sea el lo que él está descubriendo está completo el problema de la explicación se ha investigado bueno ahora ¿cómo expongo esto? ¿cómo explico esto? ¿no? ¿cómo hago inteligible esto? siempre el problema el siguiente paso la preparación para la imprenta no compensó realmente hasta septiembre de 1858 está preparando ahora la contribución a la crítica de la economía política en 1959 de eso está hablando el resultado fue un nuevo manuscrito el texto original de la contribución a la crítica de la economía política de la misma y hasta salió